Miren la el Ministerio Público, la Policía Nacional ha realizado varios allanamientos en las últimas 24 horas en Gaspar Hernández. Hablamos con el fiscal y él explica por qué está haciendo estos allanamientos. Que está ordenado de las altas instancias, viendo que se está haciendo en toda la zona. Y el fin es tener un control regulatorio de las, de los altos en los últimos días. Se han estado ejecutando y vendrán más cooperaciones. Porque realmente, yo creo, debe haber un control, ¿verdad? Entre los organismos de control y también a lo que está dedicado, parte de la juventud. Pero, tristemente, sabemos que necesitamos ayuda. Pero esos controles, esa vigilancia, son muy necesarios en la comunidad. Y así lo hemos ejecutado para que se tenga en cuenta, se esté controlando, haya la vigilancia necesaria en la comunidad. Y se van a apreciar en los próximos días. Porque no podemos vivir así, como Pedro por su casa. Que sucedan las cosas y que la comunidad se queje y que no sea expirada. Eso es parte de la respuesta al clamor de la comunidad. Porque nosotros, como entes del orden, tenemos que dar respuesta y reportera a la comunidad. Para eso están los grupos. Para eso somos mandantes del pueblo y de la comunidad. En ese sentido, creemos que esos operativos son regulares. Y no solo ahora, deben hacerse siempre para depurar, para determinar. Si una persona está en la comunidad y no se sabe qué busca. Lamentablemente, hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal. No quiero concluir, no sin antes mandarle un saludo especial al licenciado Juan Bautista de la funeraria Bautista. Que es fiel televidente de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones y de teleinformativo semanal. A ustedes solamente nos resta decirle, será hasta otra entrega de teleinformativo semanal. Bye, bye. ¡Gracias!